Bueno, y aquí mismo en Puerto Toro, donde acaba de terminar el viaje de punta a punta de América, empieza un largo viaje, una odisea de vuelta a España, de vuelta a casa. La voy a grabar porque a mí me gustan, y sé que a vosotros también, las odiseas viajeras. Además, creo que va a haber unos cuantos momentos, cosas especiales también en el camino de vuelta. Y además, voy a ir contando algunas aclaraciones, anécdotas y cosas de behind the scenes del viaje. Eso, mientras vamos haciendo el viaje de regreso hasta España. Imagínate, o sea que vamos desde el poblado más austral del mundo hasta Granada, España. Y bueno, exactamente una hora después de desembarcar en Puerto Toro, volvemos a subir al ferry. Empieza la vuelta a casa. ¿Veis visto? Nos vamos a ir bien vacíos, eh, comparado con cómo veníamos. Wow, 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 heavy cómo está esto, eh. Uf. Creo que aún queda un ratito para que nos vayamos, eh, porque aquí sigue la excavadora esta descargando mercancía. Empieza la carga de mercancía que se va para Puerto Williams. Ahora sí. Ahora, ahora sí nos vamos. Al final nos vamos bien cargados. Yo diciendo que nos íbamos a ir vacíos. Qué solitario que se queda a Puerto Toro de repente, eh. Mira a quien llega por aquí justo cuando nosotros nos vamos. Uno de los pescadores de Puerto Toro. De Faenar vuelve. Adiós, Puerto Toro, adiós. Me vuelvo a casa. Mira, cuánta luz hay ahora por ahí, eh. Imagínate si se asomara el sol por ahí, eh. Sería, ya sí que sería una locura estos pescadores. Y nos alejamos también del caso de Drake, del Cabo de Hornos y de la Francia. Ya todo queda en esa dirección. Pero esto, esto ha sido lo más al sur que hemos llevado esta vez. Qué bien, huele aquí. Huele como a puré de patatas de estos instantáneos. Tú, qué hambre. A ver, a ver, me quedan... Tres, cuatro mil pesos chilenos. A ver qué me da para comprar. Ya, de cómo entraría ahora. No, si no quedan aquí ni siquiera. Hola, fideos no quedan, ¿no? No, ya. No queda lo que está ahí. Son lo que queda ahí, ¿no? Sí, café, de vida. Bueno, pues... A usted le dejé una tacita. Sí, bien. ¿Cuánto salen las patatas fritas? La de arriba, dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Pues entonces, vale, te voy a que hacer una. Ah, perdón. Y un té también, te voy a pedir. Tener. Bueno, yo quería fideos instantáneos o un puré de patatas de esos instantáneos tipo trans y mediano, pero no quedaba. Así que su efecto un té y patatas fritas. Para las tres, tres y media con mucho tendríamos que estar en Puerto Williams y ahí ya comeremos bien. Este viaje, de vuelta, para que os hagáis una idea, empieza aquí domingo 30 de junio. Si todo va bien, si no hay contratiempos, que espero que ya no haya más, termina el 4 de junio. Como cinco días en turnar. Y bueno, habrán muchos vuelos, una parada muy importante en Buenos Aires, que la hemos dejado fuera esta serie, que hay que hacer una visita. Y hay una misión express muy importante que hacer ahí. Son como 12.000 kilómetros, la broma. Además, creo que eso es lo que ponía ahí a Madrid, más o menos. Y encima, vamos a pasar del pleno invierno subantártico al verano más absoluto de España. De cero, uy, de cero grados a 30, 35 y a saber si 40 en un par de días. Y de vuelta en Williamsport estamos. Se me ha vuelto a cambiar la hora. Son las 3 y cuarto de la tarde. Es decir, 7 horas después de salir de aquí estamos de vuelta. Comparada el día que hacía ayer, que salimos a hacer la procesión por ahí, con el día que hace hoy. Está hasta nevando. Ey, mira. Mira la cola de coches que hay aquí esperando para embarcar al ferry. Y es que este ferry, ahora en nada, en cuanto descarguen todo y carguen de nuevo, continúa de vuelta a Punta Arenas, la ruta inversa a la que hicimos en el penúltimo tramo del viaje de América. Mira el interior de la terminal de ferries. En su cafetería por ahí. Curioso. A ver si... O sea, que el ferry ya tampoco se puede volver. O sea, no se podrían conseguir asientos de última hora. Si lo intentas mucho rato y estás ahí, pero yo no prefiero quedarme a estar fuera. Tranquilidad. Porque yo tengo mochilas que pesan y para bajar con las mochilas y volver a subir... Pero es la información que me dan. También hay que tomarlo de manera reservada, ¿no? Porque la información aquí te la dan de un lado y te la dan de otro, de una manera y de la otra. Es que ayer nos dijeron que no había problema con los buenos. Pero claro, supongo que se deberá... Claro, seguramente. Y como tienen la previsión para varios días, pero, hombre, si estuviese como estuvo ayer, mañana sería fenomenal, ¿no? Ojalá. Pero ese es el tema. Ya veremos. Yo lo voy a intentar. A las 9 de la mañana voy a ir a la agencia y me voy a parar ahí hasta que alguien me atienda y me diga sí o no. Porque... Bueno, era relativamente fácil aquí, pero me dicen que a las 6 de la tarde salen... Igual es a las 4. Sí, no, y hace... O sea, ya el día que llegamos nos dijeron que de vuelta iba a ir muy lleno. Sí, iba muy lleno. No he dicho que iba a ser una odisea el viaje de vuelta, pues toma. La primera en la frente. Nos acaba de decir este... Es otro peruano español que venía en el ferry que le han dicho a alguien que está en el ferry que han cancelado todos los vuelos hasta el jueves, hasta dentro de 4 días. Hay que cogerlo con pinzas, obviamente. Qué susto, chaval. Estamos al lado del puerto, ahí está el ferry. Vamos a preguntar si por casualidad les quedan plazas para el de ahora de esta tarde. No va a estar abierto. Perdone. Disculpa, no, pero... ¿Sabes si quedan plazas libres para el ferry o va a completo? ¿Liberes y fronca? ¿Adentro? No sé de 7 horas. Sí. Perdona. ¿Sabes si el bañero o si quedan todavía plazas para comprar? No sé, tengo. Pero no está la de esta tarde. Pero, pero es que... Vamos a hacer... Ah, estoy tirando. ¿Perdona? Perdona, perdona. Consulta rápida. ¿Sabes si quedan plazas de pasajeros o está ya lleno? No, 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 si quedan, pero tendrías que ir allá... Está cerrado ahí, ya. Ya. Tienes que esperar el último. Ahí no... Tienes que esperarnos. ¿Qué nos pasa al hotel? A las 4. A las 4. Pero yo lo recomiendo que se queden ahí... Es que tenemos las cosas del hotel. Es imposible. Creo que sí que había posibilidad. De que quedara alguna plaza libre. Pero... Salen ya. En cuanto terminen de marcar a sus pasajeros y un par de coches se va. Y tenemos todas las cosas... No, no estaba a tiempo. Así que bueno, a confiar que el señor ese se equivoque y mañana sí haya muerto. Buenos días, Puerto Williams. Otra vez. Hoy va a ser un díazo, en serio. Mira, las nubes se están alejando hacia allí y mira, en cualquier momento se va a asomar el sol. Se viene otro díazo aquí en Puerto Williams. Son las 10 menos 10 y nos dirigimos a la oficina de DAP, la aerolínea regional que opera aquí, a preguntar qué onda con los vuelos hoy. Yo tengo esperanzas porque mirad, mirad qué día está amaneciendo. Mirad la claridad que hay. Esto podría ser un día espectacular del nivel de anteayer. Lo que me preocupa es la temperatura, que no sé si veis la carretera. Sí se ve bastante congelada, eh. Espero que ese no sea el caso de la pista de aterrizaje del aeropuerto y que si sí es el caso que les dé tiempo a limpiarla durante las próximas horas. Pero qué fuerte, pero es que mirad, las 10 de la mañana y mira la luz que hay. Aún no, aún no se ha asomado el sol por ahí. Aquí estamos, Aerolíneas DAP. Estoy nervioso, eh. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, podríamos preguntar cómo se preveía el vuelo de hoy si más de nada. No he dicho nada, porque... el que decide es el piloto y como la 10 y media, 11, yo le pido y puede decir algo. Pero hasta el momento no ha comido. Entonces pasamos en un rato de vuelta, ¿ok? Sí, si quieres. Vale, está bien. ¿Tienen boleto por ahí? Sí, lo compramos por Internet. Ah, ya. Eso. Pues nada, volvemos en un rato. ¿Dónde está? Está con la... En el Hotel Forjadores. Ah, ya. ¿Te doy un número para que estribas y no vengas a la cita o mi edad? Ay, qué estrés. Seguimos con la incertidumbre un rato más. Me da curioso este hombre, este que está ahí, que tiene un balde, va tirando sal a la calle, a la vereda, para que no resbalde tanto y se pueda caminar mejor. Arranca muy temprano, mira usted. Ahora sí está lleno para tirar. Ahora hay sal. Sal, claro. Sí, sí. Mientras sale lleno para ahí. Sí. Sí, está lleno hasta arriba, hasta el final. Cada día haces esto por la mañana. Toda la mañana es lo que hace. Sí. ¿Se andan paseando? Sí. Ah, está lleno. No, pero se siente la diferencia, ¿eh? ¿No? Se siente la diferencia. Sí. No, acá, super, no. No, y cambia con las autos que usted ya no se resuelva. Sí. Claro. Porque la mañana de estos caras se puede inundar, está con vidrio. Como está con vidrio, el porrazo. Sí. Claro. Bueno. Ya un mensaje que disfrute sin día. Está bien. Mirad cómo están las banderas, todas congeladas. Mira, esta es la que alcanza a tocar desde aquí. Es cartón. Bueno, once y cuarto, doce y cuarto, perdón. Y estamos ready para marcharnos. Se está esperando un taxi, creo que justo afuera, para llevarnos al aeropuerto. Buenos días. Buenos días. ¿Me da mucho más? Sí, mejor. Vale, bueno. Perfecto. En realidad, la mujer aún no nos ha confirmado. Se ha dicho que no tenían novedades y bueno, pero vamos a ir allí igual a probar suerte y tengo la impresión de que vamos a volar, no sé por qué. ¿Tú crees que llegará el avión hoy? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Que la pista del aeropuerto ya la habrán descongelado? Sí, todo el temprano trabajando. Si a veces el problema es la ruta. Cuando estaban en la ruta no vienen. Ah, sí, sí. Pero en general, ¿no? O sea, si hay buena visibilidad entonces sí, vuelan. Justamente, sí. Y bueno, cinco minutos después estamos en el aeropuerto de Puerto William. La torrecita de control, la pista de maniobras, tremendo, ¿eh? Y la terminal es una casa de estas prefabricadas de chapa. ¿Qué tal? Al final parece que sí volamos, ¿no? Sí, sí, al final, sí. Yo a las nueve fui a comprar y me vine a la tienda de estos señores que están también viajando. Sí. A las nueve nos dijo la señora de atención que fue como comprando y media. Y compramos y los primeros. Nosotros pasamos a las diez y nos dijo que los compramos por internet ayer, pero a las diez nos dijo que no se sabía todavía. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que esta de aquí es la que está limpiando la pista, ¿eh? Esta parte de aquí se ve aún bastante congelada. Bueno, cosas que tiene Puerto Williams y el pueblo más al sur del mundo, sitios tan remotos, estamos de vuelta en el centro. Estamos de vuelta en el centro. Avión retrasado y en el aeropuerto no había nada que hacer, entonces, nada, le hemos dicho al taxista que nos traiga de vuelta al centro. Vamos a comer por ahí y en un rato, cuando se sepa exactamente a qué hora es el vuelo, volvemos al aeropuerto. Vamos a aprovechar para sacar algo de efectivo. A ver, ¿cuánto? Cien mil, ¿no? Lo único que las conexiones que no teníamos ninguna reservada, pero la conexión que queríamos coger no va a ser posible y la que nos va a tocar es un desastre, unas deshoras terribles. Pero bueno, es lo que hay. Con que salga el vuelo, estamos bien. Volvemos al bistro del sur. A comer. Bueno, unos buenos raviolis mientras vemos Francia-Bélgica y esperamos a que decidan si el avión viene o no. 3 menos 20 de la tarde y aquí estamos otra vez en el aeropuerto de Puerto Williams. Espero que en el aeropuerto de Puerto Williams no se repita lo de la estación de autobuses de Osorno, ¿eh? Que no tengamos que visitarlo 20.000 veces. Aquí siguen limpiando, ¿eh? La pista. Ya se ve menos hielo, más agua, más líquido, pero en teoría nos han dicho que a las 2 y media salía el avión de Punta Arenas y que tendría que aterrizar aquí 3 y cuarto. A ver si hay suerte. Aquí está todo el mundo esperando. Resulta que aquí al parecer no han dicho nada de lo de que sale a las 2 y media de Punta Arenas y yo aquí a las 3 y cuarto. Aquí no lo han dicho. No lo ha dicho nadie. No tienen información. Entonces, yo no sé el taxista de dónde ha sacado esa información. Pero bueno, no sabemos ni si vamos a volar hoy. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no, si fuese un robo rotundo, se lo hubiera sido un robo rotundo. Mira, mira, ahí siguen trabajando en mantener la pista limpia. Acabo de darme cuenta de que el edificio este negro que hay justo debajo de la torre de control es una ampliación, es una nueva terminal que están construyendo aquí para el nuevo aeropuerto de Puerto Williams. Ya va a ser va a ser algo pequeño, pero un poco más, bueno, mejor que ese almacén que tienen por terminal. Ahí, mira, ahí pone ampliación terminal aeródromo guardamarina Zanyarto de Puerto Williams. Pero está cerrado. ¿Veis? Interesante. Quien venga a Puerto Williams en unos meses o seguramente llene aquí. Ay, quién sabe si vamos a poder volar hoy o no. Ojalá que sí, de verdad. Estos operarios acaban de decir que la pista, que acaban de terminar de limpiar la pista, que la pista de aterrizaje está bien y que van a llamar a Punta Arenas para avisar que el avión puede despegar de allí. Así que tiene buena pinta. Y ahora ¿qué hay que hacer? Check-in. 720 apellido Ya, 720. Dale, check-in. ¿Ya? Check-in hecho y esto es lo único que me han dado. Esta es la boarding pass para este vuelo. Básicamente soy el pasajero número 165.720. Ojito. Ya están aquí los carritos estos cargados con todo el equipaje. Eso para mí es señal de que viene el avión. Estoy seguro de que vaya. El clima sigue todo despejado. Lo único es que se ha ido el sol, empieza a enfriar y se va a empezar a congelar de nuevo pues en cualquier momento. Ahí sí te ves dando vueltas por la pista. Oh, amigos, amigos, amigos. Al final sí, vamos a salir. Pero todavía no salió. Sí. Estás revisando ahora. No. Trabajar en esa torre de control de Puerto Williams tiene que ser el que trabaja en esa torre de control trabaja, no sé, media hora al día, una hora. Mira cómo están las montañas, eh. Mira cómo se ven por ahí. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene Tajda. Va a aparecer en cualquier montaña. vamos. Aquí está ya. No veo gente bajarse, no sé ni si traía pasajeros, pero bueno, estamos esperando ya que en cualquier momento vamos a poder embarcar ya. Las maletas ahí están cargándolas ya. Así sí que venía gente. Ese grupo de personas que están ahí están recogiendo sus maletas. O sea que el cochecillo ese no estaba cargando sino descargando las maletas. Las nuestras están ahí, en ese carro. Los vuelos siguientes tú te esperarías a llegar a Santiago para comprar cosas. A montar. Eso, a montar. Sí, seguro. No se nace a eso. Aquí llaman uno por uno por nombre, pasando lista y en cuanto te llaman puedes embarcar. Segura por mi. 69, 70. Qué dios. Oh my God. Nos despedimos de Puerto Williams. No, me da hasta pena. Bro, es hasta triste despedirse de Puerto Williams. Ahí queda. Volveremos en verano. Estoy seguro de que no será la última vez que pise este hermoso y agradable pueblo. Mirad qué entorno por última vez. Está justo desapareciendo el sol de las montañas. Los asientos son libres, ¿no? Sí. Pues es como una 380 esto. Por cierto, nueva aerolínea que vamos a desbloquear. El otro lado, mejor. Sí, el otro lado. Porque si la van a ver un cuaya. Ok. Y cabo de hornos no se ve al despegar. A veces, a veces. La casa de... Repete el tiempo. Vale, gracias. Hola. Hola, bienvenido. Va lleno el avión. No, ya dan asiento. El cualquiera asiento. Genial, gracias. Bueno, sí que va bastante lleno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Eh, control de seguridad tampoco han hecho para este vuelo. ¿Eh? Ni nada, absolutamente nada. Ni siquiera pasar por... Ni tocarte. No, no, no. Ni abrir el bolso de mano. Ni no pierdo el documento. Es verdad. Sí, nada. Es el consejero. Podremos venir aquí de identificados y cargando kilos de cualquier cosa y nadie se entera. Eh, resulta que DAP. Esta aerolínea se dedica a hacer vuelos a la Antártida y en la Patagonia chilena, la región de Magallanes. Son la aerolínea de la Patagonia y de la Antártida chilena. Guapo, eh. Bueno, ahora sí que nos despedimos de Puerto Williamson. Qué pasada de vistas, eh. Lástima no tener la ventana, así no estaría flipado. No sabéis la envidia que me da el piloto este vuelo ahora mismo. Las vistas que tiene que estar teniendo. Inflación próxima a la 3D. Amigos, volvemos a Punta Arenas. Y bueno, ahora sí lo podemos decir. Estamos en Punta Arenas. Posiblemente el paso más complicado del viaje de vuelta está completado, eh. Justo, justo, justo con la última luz del día hemos llegado, eh. Pero esto sí que es eficiente. Ni cinco minutos de bajar del avión ni ya está el equipaje por aquí rulando. Bueno, pues a buscar nuestros billetes a Santiago ahora mismo. Vale, aquí hay mostradores. mostradores están de la Tama ahí y hay una persona trabajando. A ver si nos pueden vender billetes. Una preguntita. ¿Aquí vendéis billetes también? ¿Y arriba hay algún... ¿Se pueden comprar billetes aquí? Se lo vende por internet pasar el día a Buenos Aires y ya después el último vuelo. No, el penúltimo vuelo de Buenos Aires a Madrid. Igual que son las 6 y 20. O sea que tenemos casi cinco o seis horas aquí. A ver si como salgo. ¿Qué tiene en sus plazales? ¿Es pollo o... Falta. Falta, pues. ¿Me dais uno de esos? ¿Palencitos? Sí, y también una empanada de queso. ¿Hasta ahora estás abierto? Bueno, sí. Ah, bueno. Bueno, pues me parece que está abierto todo el día, o sea que perfecto. Nos podemos quedar aquí varias horas. De momento, cenita. Portugal, Eslovenia en los penaltis y después tenemos que pillar en cuanto antes los vuelos. Que, bueno, voy a aprovechar también este rato que tenemos aquí para, como os dije, comentar, aclarar algunas cosas que son interesantes de esta serie de Behind the Seas. Algunas dudas que teníais que ver en los comentarios y, bueno, que creo que puede ser interesante. Para empezar, primero de todo, hubo muchos debates en comentarios de si José era el editor, de si José no sé qué, de si mis editores estaban en España. José efectivamente ha editado todos los vídeos de esta serie menos menos el primero. ¿Por qué? Resumiendo, porque es una historia larga, yo había buscado un editor. Esta serie no la ha editado Arnau, no la ha editado Arnau, no tengo un equipo de edición en España. Un sofisticado equipo de edición. y simplemente yo había buscado un editor para esta serie y al cuarto día digo, uy, esto es demasiado trabajo, no puedo, se marchó. la serie se tambaleó en el día, creo que cinco o así, y os acordáis que dije, estamos tratando de solucionar un problema, si estáis viendo este vídeo es que está todo bien. Hoy nos hemos metido en un lío que espero tenga solución. Si estáis viendo este vídeo es que probablemente está solucionado. Ahí, ahí estaba tratando de ver si la serie sobrevivía o la tenía que posponer o qué, pero bueno, se ha pensado alguna forma de buscar editores en España o algo así, pero estando ya en Estados Unidos con el viaje empezado, hacer toda la preparación, la organización, el entrenamiento, casi imposible, y él dijo, bueno, yo creo que me puedo hacer cargo o no. Sí, y por eso estamos ayudando ahora porque hasta el día de hoy no sabía si iba a poder, hoy terminó bien, o sea, el viaje es lo que pude hacer, pero mismo yo editándolo hubo varios días que estuvo muy justo. Lo ofreció, le dije, estás seguro, se me ha cargado terrible, pero sí, sí, yo le doy y bueno, se ha dejado caer en los vídeos, lo he dicho en miembros, lo habéis visto trabajado y tal, pero había aún dudas y era la primera cosa que había que aclarar. Lo que es importante, pues yo y me escriben amigos también de, estás loco, ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿no se puede editar mientras viajas? No era la idea original, una vez que yo arranqué el viaje diciendo, bueno, me voy a encerrar 50 días en colectivos y me la voy a pasar de editar. No era, pues, fue un contratión. Sí. Porque si no, como que no tengo... Tuvimos un problema heavy, la serie estuvo a punto de caerse y fue la mejor solución que encontramos, simplemente. El editor oficial, el cuarto día, se tiró del barco. Sí. Abandonó el barco. Segunda y medio enlazando con la misma. En buena parte, esa es la razón por la que hemos hecho tantas paradas. Hacía falta, había que meter tiempo para que, sobre todo, él tuviera tiempo para editar. Esa es buena parte la razón, pero después, es un viaje mucho más largo que el viaje en tren, mucho más cansado, el autobús cansa más, más días y al final también necesitábamos esos pequeños oasis de descanso en ciudades y en buenos hoteles y también muchas ciudades era como que no podíamos pasar tan corriendo y tener un par de horas en ciudades como Ciudad de México, Medellín, Quito, Lima, varias ciudades así, ¿sabes? Era casi como una falta de respeto. Por eso, este viaje era un poquito de incumplimiento entre comillas de una de las normas hemos hecho bastantes más paradas que en el viaje en tren, por ejemplo. Al final, no había otra forma. Sin esas paradas no hubieran habido vídeos cada día y no sé cómo hubiera acabado el viaje porque físicamente y mentalmente también no habríamos aguantado. Después, otra cosa. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo los mensajes de si avisamos al taxista de Panamá y al final no lo he querido aclarar en... ¿eh? En Honduras. En Honduras, perdón, perdón, perdón. Taxista Dura. No lo quería aclarar en los comentarios porque estaban graciosos en los comentarios. Me lo pasaba bien viéndolos y pues estuvo bastante divertido la verdad durante una semana o dos. Después también el tren cayó y ahí se perdió. Pero solo quería aclarar que sí, sí la avisamos. Una vez nos dejaron entrar en Nicaragua le escribí por WhatsApp. De hecho, estuvimos hablando porque él estaba diciendo ya pasaron ya pasaron mientras bastante insistentemente mientras estábamos en las aduanas de Nicaragua y en cuanto pasamos le dije oye, amigo, muchas gracias por la espera. Nos han dejado entrar. Continuamos para Nicaragua. Que te vaya todo bien. Y tenemos la prueba. Tengo la prueba que va a estar apareciendo aquí la captura de pantalla. Sale el día y la hora y lo podéis corroborar con el día en el que estaba grabado el vídeo. Entonces, bueno, si alguno se pensaba que no le había avisado, siento, sí, avisé al momento y bueno, hasta aquí ha llegado ese tren. Estuvo divertido, honestamente, durante los primeros días y por eso no lo aclaré. Lo quise dejar como misterio hasta el final. Pero bueno, se ha acabado oficialmente el viaje y era otra cosa que había que aclarar. La otra cosa que causó mucho revuelo en comentarios fue el gas pimienta, José. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el destino de ese gas pimienta? El gas pimienta terminó en un tacho de basura entre la frontera, en la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos recibido mensajes y noticias de que Ecuador era un poco complicado, de que la entrada a Ecuador iba a ser, bueno, que no se iban a revisar mucho porque hasta inclusive pedían antecedentes penales. Eso pensábamos. Aquí no nos pidieron nada. Entonces decimos... Fue el control fronterizo uno de los más sencillos del viaje. Pero claro, como pensábamos que nos iban a controlar mucho porque por eso que habíamos leído y nos habían dicho, entonces decimos, bueno, si nos van a controlar no estaría... O sea, mejor dejar el gas pimienta antes para que no traiga problemas. Porque tampoco sabíamos si era legal, ilegal o cualquier cosa y que no nos hicieran preguntas. Pero bueno, entonces directo subimos... El gas pimienta nos acompañó como tres días. No, cuatro o cinco días. Tapón de Darien y Colombia. Y bueno, sí, posiblemente fue una compra innecesaria, no nos ha hecho falta en ningún momento, pero bueno, por si alguien se lo preguntaba, ahí acabó. En una basura en la frontera con Ecuador. Y no sé, no sé por qué no logramos, pero estábamos ahí... Estábamos mentalizados con, a ver cómo esta frontera. Ni siquiera pensamos en acabar por eso, porque estábamos como esperando que sea realmente una frontera complicada. Incluso no queríamos que nos vieran tirándolo por ahí. Ni siquiera reserva de hotel nos pierde al final para entrar a Ecuador, ¿eh? Nada. O sea, literalmente no fue o la más fácil... Top cinco fronteras más fáciles. Sí, iba a decir top dos. No sé si se me escapa alguna que haya sido más. En todas, o casi todas al menos nos pidieron el hotel. ¿Dónde se van a quedar la dirección del hotel, el nombre del hotel? Lo mínimo. Acá ni siquiera eso. Pasaporte, bienvenidas al Ecuador. Y Ecuador al final terminó siendo un país súper relajado. El tiempo que nosotros estuvimos, donde nosotros estuvimos y nuestra experiencia. Siguiente, Panamá. Panamá tiene dos cosas que aclarar. Primero, el día 26. ¿Qué pasó con el día 26? Ahora, todo el mundo que... Básicamente, YouTube me borró ese vídeo. Me borró ese vídeo por infringir la privacidad o mostrar la identidad o datos privados de alguien por un momento en el que yo mostraba mi pasaporte y como el nuevo sello que me acababan de poner en el pasaporte de entrada a Panamá o de justo la salida de Costa Rica. Era la frontera de Costa Rica-Panamá. Y se habían varios sellos, creo que según ellos, había una pegatina con información tal mía, lo identificaron como que estaba exponiendo los datos de alguien y ¡pum! Me lo borraron. Sin apelación posible, sin nada. Entonces, lo acabé. Todo el mundo que me escribe ahora hice un post en la comunidad y todo. Volví a subir el vídeo en otro canal y de forma oculta para que, por si tuviera que dar más problemas en el futuro, está oculto pero con enlaces se puede ver y además está también incluido, el enlace está en las descripciones, creo, del vídeo 25 y 27 y también está incluido el vídeo en la lista de reproducción de todo el viaje. Si vais a la lista de reproducción de Cruzando América, es al 25, después del 26 y después el 27. Segundo, algunos con muy buen ojo me habéis preguntado que qué pasó con el día 2 de junio. No hubo el día 2 de junio. ¿Hay gente que se dio cuenta de eso? Sí. Mi respeto al que se dio cuenta de eso. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso, hermano? Bueno, es que, para que no se haya dado cuenta, al final siempre estoy enseñando que si la hora no sé qué, no sé cuánto y aquí arriba sale la fecha. En el día 20... ¿Qué día fue la final de la Champions? El 28. El 28. El día fue el 1. No, pero en el viaje. El día fue el 28. En el día 28 era 1 de junio y de repente el día 29, el día que estamos grabando el Darien, era 3 de junio. Pues bueno, no ocurrió nada paranormal, pero aquí tengo que confesarme, no grabé ese día. Si hay una manchita, en esa serie hay un día, ahí rompí, entre comillas, el blog diario. Pero básicamente era en Panamá, viniéndose el Darien encima, sin saber cuántos días, no sabíamos que íbamos a tardar dos días, que en un momento íbamos a estar en Medellín. Pensábamos que podía alargarse más, no sabíamos si íbamos a tener internet por el camino, cuánto tiempo íbamos a tener para editar, lo que sea. Necesitábamos adelantar trabajo, sobre todo, él necesitaba tiempo para editar, necesitábamos tiempo también para recuperarnos un poco. Bueno, y empezar el Darien como en forma, descansados. Incluso en Panamá, es que en un principio planificamos como dos días ahí en Panamá para descansar. Al final hicimos varias cosas, se voló el tiempo en Panamá, hubo algunas cosas que tardaron más de lo que pensábamos. Al final dijimos, sí o sí, hace falta un día más en Panamá. Y yo dije, bueno, llevamos dos días enteros sin avanzar ni un kilómetro, son puros vídeos de Panamá. No puedo hacer un tercer vídeo entero de Panamá. o sea, esto va a aburrir a todo el mundo. Es como atentar a tope contra las reglas del viaje. Y dije, no, mira, simplemente no. Bueno, en resumen, igual interrumpió, no quería hacer otro tercer vídeo entero de Panamá, aunque había cosas, había contenido, podía grabar cosas, pero tres días enteros de toda la serie van a ser en Panamá. Y dije, no, mira, me duele en el alma, pero tenemos nueve días de margen, me voy a cargar uno y me lo voy a saltar. Así que, perdón a los que haya podido decepcionar, pero, efectivamente, eso fue lo que pasó con el día 2 de junio. Y la última, por esta parte del vídeo, es unas disculpas por toda la información errónea que se haya podido colar en esta serie. no me gusta, obviamente, decir datos erróneos, información errónea, y trato de, en todos los vídeos, asegurarme de lo que digo es lo más verídico posible. Obviamente, a todo el mundo se le pueden escapar algunos errores, pero, sí que es posible que en esta serie hayan habido más, por lo que he visto en los comentarios, pero, de nuevo, por el tiempo que no se puede, no reviso la información en un vídeo diario, al final, estos vídeos tampoco pretenden ser reportajes o documentales, ni mucho menos de los sitios a donde voy, es más, la experiencia del día a día, lo que grabamos, pero, eso, no hay tiempo de revisar, comprobar toda la información, y simplemente, yo comparto lo que me cuentan, lo que veo en el momento, y si me entero de algo, me dicen algo que no es correcto, lo he compartido, lo he dicho en el vídeo, sin revisarlo, puede, más de una vez. Entonces, mis disculpas por eso, y, bueno, que yo siempre intento asegurarme de que lo que se dice en los vídeos es lo más verídico posible. Es que mira qué conexión de mierda nos vamos a comer, salir a la medianoche y llegar a las 8 de la mañana. Es decir, toda la noche de viaje. 3 horas y media hasta Santiago, donde llegaremos a las 2 y media de la mañana, 2 horas y media ahí en el aeropuerto, y después a las 5 de la mañana, otras 2 horas hasta Buenos Aires, Ezeiza. Y ahí, habiendo dormido prácticamente nada, toca espabilar, aprovechar todo el día en Buenos Aires, y al día siguiente el vuelo a Europa. Solo hay una de estas 5 máquinas de check-in automático en funcionamiento. El resto fuera de servicio. ¿Es para los dos bolos? No. No. Bueno, check-in hecho, tenemos tarjeta de embarque, pero solo del primer tramo, solo hasta Santiago. El de conexión de Santiago a Argentina no nos lo han imprimido. Eso significa que no. ¿Qué? No vamos a tener que... No, salir, no. No, eso es el... recuerdo que no. Tiene que haber una de estas de imprimir tarjetas de embarque en la zona de tránsito si no hay que salir. No, para ello común tener el wallet, el light. Parece todo cerrado esto. Control de seguridad, ¿se puede pasar? ¿Hay cafetería basada en control de seguridad? De los controles de seguridad más tranquilos que he visto en bastante tiempo. ¡Qué fuerte que el aeropuerto de punta arena! Está abierto y tenga vuelos y tenga movimiento a estas horas. Esto es lo que normalmente te esperas de un aeropuerto así grande, importante de capitales o con mucho tráfico. Pero definitivamente no lo esperaba de punta arena. Pero es que mira, una sala VIP, otra cafetería, tienda de comidas y souvenirs, la que había por ahí, otra cafetería por aquí y creo que incluso una cervecería ahí al fondo. Hay cantidad de cosas abiertas. Pero qué calidad estos asientos, ¿no? Aquí hasta uno podría dormir, ¿eh? Estos son los asientos que debería de haber en todos los aeropuertos. Ojo, ¿eh? La última nieve que voy a ver en, pues, no sé cuánto tiempo porque a partir de ahora ya viajamos al norte, a España, donde es pleno verano. Definitivamente dejamos atrás el polo sur, polo sur. Ahí vamos a embarcar ya. Son las 12 menos cuarto, es decir, yo creo que no va a salir puntual de todo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Vamos a decir, el asiento 3F. Yo tengo el 3D, por lo cual tengo esperanzas de que el E en el medio se quede vacío, lo cual sería espectacular. ¿Y que se queda vacío o no? Este viaje me hizo aprender a aerolar los aviones. Qué bonitos que son, Yo creo que sí, Tiene pinta que estamos terminando el embarque ya y yo creo que se va a quedar vacío. Veda, es que estamos en los, en las primeras cuatro, las filas preemptuas, no sé ni cómo hemos arribado aquí. Hemos reservado los vuelos hace un par de horas y supongo capaz que era lo último que quedaba. Han costado caros para lo que es esta ruta, pero era lo que quedaba. Mira, ahí vamos a estar y con espacio, espacio bien, espacio muy bien en realidad para las piernas. Bueno, otro vuelo completado, son las 3 de la mañana y nos quedan dos horas antes de que salga nuestro siguiente vuelo a Buenos Aires. La pereza es que tenemos que salir para ir a buscar las mochilas que las hemos facturado, volver a entrar, de hecho necesitamos sacar la tarjeta de embarque, pasar migración porque ahora es vuelo internacional. Todo esto a las 3 de la mañana es un coñazo. Encima, asiento del medio, chaval. Una buena cosa de este aeropuerto, de los dos aeropuertos de Chile que hemos pisado hoy, es que en los controles de seguridad puedes dejar absolutamente todo dentro de la mochila. Ni líquidos hay que sacar, ni portátil. Gran bendición. Buenos Aires embarcando. Y de nuevo el sellito de salida de Chile. Hola. Hola, buen día, permiso. Que tengan buen viaje, muchas gracias. Tenemos un avión medio vacío, te lo juro hay filas enteras vacías, pero no dejan cambiarse los asientos. No dejan, ni siquiera después del despegue. Ha habido gente, por suerte, no nos podemos quejar del todo, no nos podemos quejar del todo. No nos podemos quejar del todo porque tenemos un asiento libre en medio, pero ha habido gente que venía de atrás, que atrás sí está lleno. Se han venido a unas filas de estas vacías y los han largado, los han devuelto para atrás. Pocas veces se han visto aviones tan estrictos con los cambios de asientos. Está de verdad medio vacío. Creo que justo vamos a ver el amanecer aterrizando sobre Buenos Aires. Señor, vamos a sobrevolar los Andes con la primera luz del día. Antes incluso que se han podido estar guapos. Acabamos de llegar a Buenos Aires. He dormido la poca duración del vuelo, no he grabado ningún clip, pero mira, nada más llegar, mira quién hay aquí al lado. El 747 de Lufthansa. Está chaval, la reina de los cielos. Mira qué majestuoso irá. Y aún no he tenido la oportunidad de volar en este avión, ¿eh? ¿Qué se siente volver a estar en tu país y en tu ciudad? No, nada más agradable. Hace ya 20 días que hay que estar. Va a ser un día duro el día de hoy, ¿eh? Hemos dormido tal vez tres horas en toda la noche y sentados, ¿eh? Todo cortados. No, esta combinación de Punta Arenas a Buenos Aires, terrible. Suerte, 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 que en los dos casos hemos tenido un asiento vacío en medio. Si no, ya. De nuevo, no me han sellado el pasaporte. Ahora al entrar a Argentina, no estaban sellando a nadie. La última vez al salir no me lo sellaron, hoy al entrar tampoco me lo han sellado. No tienen demasiada afición a sellar pasaportes por aquí. Eso que la primera vez que entramos a Bariloche sí que nos lo sellaron. Bueno, bueno, bueno. Primeros pasos en la ciudad de Buenos Aires. Aire fresquito y limpito. En serio, hace muy buen día hoy aquí en Buenos Aires. Ojito, eh. Te desayuno y estás tostada. Tiene un pintón. Lo único que no sé si me voy a llenar de todo. Estamos en Buenos Aires. Estamos en el... Bueno, en el centro. Estamos en el núcleo urbano. Una hora hemos tardado desde el aeropuerto. Bien tranquilo y bien señorial este sitio, eh. Y plan de hoy, un día, bueno, ya una tarde que queda en Buenos Aires dos objetivos. Hay que pasar rápido por el centro, ver obelisco, la casa presidencial y, bueno, un poco el centro y hay que ir a Quilmes para rendir homenaje al pueblo del cartel de Barrow y probar una cerveza en Quilmes también, en Quilmes. Ya está. Si conseguimos eso hoy, mi estancia en Buenos Aires y en América habrá sido completada satisfactoriamente. ¿Cuál dirías que ha sido el mejor y el peor tramo del viaje? El peor, salvo que me está pidiendo alguno, fue el de llegar a la capital de Nicaragua. Esa, la buceta, esa, la furgoneta. Sí. Y el mejor es el tren de Perú, sin duda. Pero había otro así que le competía en cuanto a disfrutar. el que le competía al de Nicaragua. Bueno, el de Arian. Ah, el de Arian. La primera lancha de Arian. ese fue el número. Ya me estaba olvidando. Luego te dije si me estaba olvidando. Sí, no, ocho horas ahí. Seis. Seis. Eso fue duro. Eso fue definitivamente sin duda lo más incómodo, pero el entorno lo mejoraba un poco. No lo mejoraba nada. Estamos ahí en medio de islas comunidades. No, no, incomodísimo. Yo no había dormido. No, no, incomodísimo. Incomodísimo. Pero bueno, es eso de que fue tan fuerte la piña que nada, como que lo hice ahí así, todo muerto, rendido. Y mejor parte del viaje, mejor país, te atreves a decir uno? En el que mejor la pasé personalmente fue Canadá. Canadá fue top, eh. Sobre todo por Susitna. Todas las cosas que vimos ahí, sobre todo en cuanto a naturaleza, flora y fauna. La gente de Canadá, bueno, no interactuamos con canadies. Guau, que si había... Pero lo mejor fue ver osos, esos bosques, esas carreteras, los renos, los bisontes, las auroras boreales, los lagos. Dormir en... A ver, es verdad que es injusta la competencia, ¿no? Porque... No sé, pero... Si no tengo en cuenta eso, Canadá es... También te digo, momentos muy, muy top del viaje también son el último día en Puerto Williams, salir a navegar ahí, en la procesión esa de las barcas, con ese día que hacía espectacular y cómo nos alojenme ahí. Navegar en el canal de Panamá también fue ultra top, de los primeros que me vienen a la cabeza. El tren de Perú. El tren, sí, el tren estuvo muy... Ese día fue de los mejores del viaje. Si te tienes que quedar con un día del viaje, te quedas con el día del tren de Perú. Seguro. Es difícil, ¿eh? Ase lo que me quedo un poco de trabajo. Y yo creo que muchas cosas... No, no, no las estamos recordando. Claro, es imposible recordarlo toda la vez y hacer un análisis en condiciones. Puerto Williams está en el tope, ¿eh? Sí, bro. El día que nos hizo... Un día que borrarías... El peor día en cuanto a dificultades. El día más hostil. Como día, ¿no? Como tramo en cuanto al Darien, ¿entendés? Yo creo que algunos de estos que hemos pasado enteros en buses y que no hemos hecho nada. Porque... Escucha, escucha, el Darien... El Darien fue un día muy incómodo, pero al final del día es como que uno se sentía realizado, en plan... ¡Dios! O sea, hoy ha sido un día productivo. Pero, ¿cómo? El día más hostil fue el segundo... Pero posiblemente... El... El día de... El día entero de bus de varios... Los días enteros en bus, yo diría. El segundo día del tramo de Tijuana a Ciudad de México. El día entero de Ciudad de México a Cancún. Ese fue duro también. El día entero, el segundo día de Arica a Santiago, Chile. Ese también fue un poco desagradable. 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 Cualquier día que amaneces en un bus y te queda todo el día ahí adentro es desagradable. Te hace ahí todo sucio, incómodo, con desmadre. ¿Había algún sitio en el que habíamos pasado como miedo? ¿O un poco? Miedo como tal, no, eh. Es siquiera de la atención. Bueno, Honduras. No, y los los primeros controles de México que no sabíamos quién era el que nos estaba controlando. Bro, vale, ya vi en los comentarios ninguno de esos eran narcos, por lo de... Pero, por favor, cuerpos de seguridad del Estado, ¿cómo puedes tener un pica blanco sin ninguna letra identificativa? Después te viene así con una braga hasta aquí, un pañuelo de estos, gafas de sol, vestimenta normal. Vieron que al menos su furgoneta de afuera ponga el cuerpo en el que son. ¿Algo? Era un coche blanco con los cristales tintados. No, no, lo peor de todo era todo el pañuelo en la cara, que era nada más así, que había en los ojos. Sí, no, y luego tenía las gafas de sol encima. No, y en Honduras. Pero no porque tengamos tensión, sino porque la gente nos puso la tensión ahí. Todos nos dijeron que no se le hagan guarda por lo que les pueda pasar. Yo, rodeando el tapón de Ariel tampoco sabíamos qué nos íbamos a encontrar, pero al fin, no hubo momentos tensos. Decoclis tampoco. Un chiste, se aprende ahí. Decoclis fue todo sencillo. Imagino que por la noche se te puede complicar ahí un poco. pero tranquilo. Colombia, un paseo también. Ah, otra cosa, algunos puede que algunos puede que os preguntéis cómo es que tardamos tanto en Centroamérica. En Centroamérica sí que nos tiramos 10 días, dos semanas casi en Centroamérica, si no recuerdo mal. La cosa es que al ser países pequeños son rutas cortas, pero en los que no puedes avanzar mucho más en un día. a no ser que te saltes países enteros. Creo que había buses de tipo de Honduras directos a Panamá o de pasando Costa Rica a Nicaragua así en un salto, pero tampoco era el plan. O sea, mínimo queríamos una tarde, una mañana en cada una de esas ciudades o países, ¿sabes? y por eso ahí pues al ser países pequeños y tramos cortos ahí también sumamos bastantes días en Panamá porque necesitamos una parada logística larga también y ahí se alarga el viaje bastante. Pero esa es la razón de avanzar tan lento en Centroamérica. Para mí también se me había olvidado y creo que lo dije en algún momento durante los vídeos también, pero uno de los mejores tramos que es bastante insignificante en el total de la serie es, te lo prometo, bro, la lancha de, ¿cómo se llamaba? De 15 minutos. De Puerto Ovaldía a Capurganá. Bro, pero ahí esos paisajes ahí el viento en la cara, el agua azul intenso, era como libertad, bro. Para mí fue todo, pero es tan insignificante en el sentido que es como un Uber. Pero la sensación del momento era, boah, espectacular. No, que fue top top, pero no puede competir con el resto de tramos, o sea, yo no puedo decir top tramos y ponerlo ahí como un top de tramos, porque un tramo es algo claro. Pero el pic de la intensidad de la emoción fue mucho mayor que en la mayoría de tramos. Eso sí, pero para mí no es un tramo. A mí sí. Un Uber de media hora también es un tramo. Ah, y yo creo que también merece una mención especial Chile por ser el país donde más nos han reconocido con diferencia, pero con mucho, hasta Puerto, Puerto Williams posiblemente el lugar, la localidad de todo el viaje donde más nos han reconocido. ¿Eh o no? No estaban esperando cuando llegaron. No sé, qué locura. Pero Chile en general, ¿eh? Mucho más que México, en Argentina no hemos estado muchos días, pero más que en Argentina, más que en... ¿Cuál fue el top 2? No, Bolivia no. Perú. No sé, hubo en cada país un par de personas nos saludaron, pero Chile, pero, o sea, Usain Bolt contra el resto de sus competidores, en serio. Bueno, ahora sí, rumbo al centro de la ciudad. Vamos un poquito tarde, pero es lo que hay. Vamos a exprimir lo que queda de tarde como, vamos. Ojito que estamos llegando ya sí que sí al centro. Mirad cómo se llama esta calle. Calle Callao. Sigue algunas partes, tiene un aire, ¿eh? A Madrid, por aquí, en alguno. Esta calle se llama Corrientes y es clásica por tener todos los teatros de la gente, todas las obras se hacen acá. Ya. Es que me lo habían dicho que hay gente que lo dice, que Buenos Aires se parece a Madrid, sobre todo el centro. Estoy tratando de comparar y no sé qué decir. Pero, no se alcanza a ver en la GoPro, pero ahí al fondo está ya el obelisco. Sí que tiene por aquí estos edificios así como señoriales. Ahí también en Gran Vía y así en el centro de Madrid. Pero más allá de eso, aquí está, míralo. El obelisco, chaval. Dejo, sé que esta es la avenida 9 de Julio. Ahí están Buenos Aires, las letras de Buenos Aires hechas con seto. Mirad lo que tenemos ahí. Ahora vamos a pasar andando por aquí delante. Mirad lo que se ve por aquí también. Buena avenida. Ahí está. Ah, esta es la parte de adelante. Sí. Ojo, punto positivo para Argentina por estas terrazas de aquí. Esto es vida. Esto tendría que haber en todos lados. En cualquier placita una terraza para tomarte un café, una cerveza así al sol. O bueno, luego mira esta de aquí. Esta tiene mucho más rollo francés, ¿eh? Sin plan sentados mirando para la calle, pero también mola. Y esta zona sí, ¿eh? Esto sí, esto sí tiene aire a Madrid un poco. Aquí sí lo estoy visualizando. Pero también a Francia, ¿eh? También tiene aire esa Francia con estos edificios así. Mira qué plaza esta. La plaza de mayo. Sí. Ahí siempre hay el discurso del presidente o cada vez que pasa algo importante políticamente. No, es que el día que hace hoy es... ¡Pum! Tremendo. Heavy, heavy, heavy. Justo aquí está la casa rosada. Es lo que os he enseñado antes, que le hemos dado, hemos pasado por el otro lado. Esta es como la parte de atrás, parece, pero a este balcón de aquí atrás es donde a veces asoma el presidente. ¡Ah, coño! Y aquí está el Banco de la Nación Argentina. Pero sí que es curioso, ¿eh? Que esté así todo pintado de rosita. Obviamente por eso le llaman la casa rosa, pero... Está bien. No es como súper imponente, pero... Está bien, está bien, la verdad. Mira, tan buen día hace que la gente está ahí chilling en la hierba de la plaza en pleno invierno argentino, ¿eh? Otro punto positivo para Argentina. Mira lo que te traen aquí para que esperes. Mira qué cantidad y variedad de panes. Después dos mini sanguichitos de jamón y queso, mantequilla. Con el hambre que tengo y las ganas de no poder esperar a que venga la comida, esto aquí es una bendición. Y bueno, como estamos en la capital de Argentina, pues una milanesa. Ya me comí otra en Argentina en este viaje, pero rápido, tiro seguro, llena. Bueno, recién comidos, bien llenos. Estamos caminando al obelisco que está ahí, lo caminamos de vuelta. Vamos a volver a ver el palacio desde el otro lado, la Casa Rosada y ya a Quilmes. Es la misión verdaderamente importante del día de hoy. ¿Qué? Vamos a pasar un segundo para el congreso. Ah, sí. Son y 20, tenemos 40 minutos. Más que nada para llegar a Quilmes con algo de luz, ¿sabes? Antes de que se haga de noche. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos. Mira, hasta el paso de peatones lo han pintado los colores de la bandera. En el mundial, dices, que lo pintaron. Sí, mucha calle de la ciudad. La puerta ya está despintada, ¿ves? Sí. Pues nada, ahora sí que sí. En el centro, centro, centro de la ciudad. Pero está guay, tiene como toda esta zona de paseo, plaza por aquí, por el otro lado, bien espacioso, luminoso. Está guay, la verdad. Loco. Mira esto. Mirad la cola de gente que hay aquí para hacerse una foto. Es que es buena foto, en verdad, porque son las letras de Buenos Aires con la bandera detrás, con el obelisco detrás. Entonces la gente se para ahí, se hacen la foto. Pero mirad cuánta gente. Qué fuerte esto. Es que mira qué guapa se ve la avenida aquí, ¿eh? También aquí es donde se vienen a celebrar todas las victorias deportivas importantes. Sea de River, que está diciendo eso, que Boca Junior, River Plate, la selección argentina, cualquiera que gane algo, viene aquí al obelisco a celebrar. Y todo esto es lo que se colapsó cuando Argentina ganó el Mundial. ¿Veis? Esta acera igual, toda pintada de azul y blanco. Bueno, obelisco, check. Siguiente objetivo. Congreso. Mira, una de las bocas del metro de Buenos Aires. Cosas curiosas, el nombre, aquí se le llama subte, de subterráneo. Y después las líneas tienen, bueno, color y letras. Se identifican por letras. En vez de 1, 2, 3, 4, ABCD, subte, es un buen nombre, va el metro. Ojito, lo que nos faltaba por ver, el Congreso Nacional de Argentina. Buah, este edificio sí que, este edificio sí que está guapo. Para mí, mucho mejor que la Casa Rosada. Ojo, segunda pasada, buah, mira, ahí está. ¿Veis? Está guapísimo. Esto sí es un edificio imponente. Diputados y senadores, ¿has dicho? Sí. Hay muchas protestas. Suele, ¿no? Mira las vallas. Sobre todo, ahora se pongo lo importante que se sancionó la ley. La primera ley de mi ley, digamos, y bueno, hubo bastantes revueltas. Visto el Senado, no había tiempo para pararse ahí, obviamente, en circulación, pero ahora sí continuamos hacia Quilmes. Vamos a llegar realmente justos, o sea, con la última, última luz del día vamos a llegar a Quilmes, apurando hasta el final. Buenas vistas aquí saliendo de la ciudad y buena atardecer eso es el barrio ese que me decías antes. Puerto Madero. Puerto Madero, el skyline de Puerto Madero, la zona más top de Buenos Aires. ¿Cómo que da segunda? De la ciudad de Buenos Aires. Mira, 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 qué bacano. Ay, aquí está el puerto de Buenos Aires. Guay, es grande. No sabía que Buenos Aires tenía un puerto de río tan grande. Mira, la cantidad de grúas y contenedores. La área portuaria se extiende por aquí, por este lado también. Tú, realmente está lejos, está fuera de la ciudad, pero por completo. No me esperaba que estuviera tan separado del casco urbano céntrico de Buenos Aires. Ahora sí me parece que estamos ya entrando en Quilmes, eh. Parece, parece un pueblo esto. Mira, 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 ahí están haciendo sus asados en la calle. Parque Quilmes. Aquí nos mandan. Resulta que tenemos unos quilmeños locales que nos están esperando aquí. Bueno, esto era lo más importante que teníamos que hacer en Buenos Aires. venir a Quilmes para probarla a Quilmes. Desde que nos encontramos, el cartel es en barro, señalando a Quilmes a 8500 millas. Fuimos antes de volver a Europa, hay que pasar por Quilmes y probarla a Quilmes. Y bueno, pues estamos aquí con... Te tengo que preguntar... Damián, perdón, y David, el suyo, si me acuerdo. Y estamos esperando todavía a Vanessa. Él es de Quilmes, ella también es de Quilmes y él es húngaro. Y nada, pues... Y... Salud. Con esto, el viaje por América ya está completo. José, como siempre, se aparta de todo. Totalmente impresentable, pero bueno. Salud. Está buena, muy suave, pero ha entrado bien. Si llegamos a tener más tiempo, hasta podríamos haber ido a la cervecería, a la fábrica, para ver cómo la hacen, pero bueno, como siempre, al final, corriendo para dos lados se da tiempo a lo que da. Y este sitio habéis dicho que se llama el Parque Cervecero. Exacto. Parque Cervecero. Y un mes. ¿Y por qué? Porque aquí la gente viene a tomar cerveza. Este sitio es para venir a tomar cerveza. Y sería una aberración poner otra cerveza, ¿eh? No se puede conseguir otra aquí, ¿no? ¿O sí? Sí, me parece que sí, que hay un alternativo, pero no sé si la eliges. Mirad qué grande es el lugar este también, ¿eh? Mirad qué barra. Es como un sitio preparado para un Oktoberfest. Mira, hay pila de terraza y mesas aquí fuera también. Bueno, y la culminación absoluta de este viaje es una idea de Vanessa que no quiere salir pero se le ocurrió hacer este cartel exactamente el mismo que vimos en Barro señalando pues en vez de a Quilmes a Barro, obviamente. Mirad, exactamente la misma distancia que ponía en el cartel de Barro. Y nada, pues nos han traído aquí a un parque, al parque cervecero de Quilmes y aquí en este árbol de aquí lo vamos a aclarar. En esa dirección está Barro, ¿no? Es importante aclarar eso. Sí, ellos se han encargado de comprobarlo antes con el GPS que está más o menos para allá. ¿No quieren decir nada que se hacía aparecer? No, no, no. Bueno, no. Representan a todos los panos. Eso. En este ciudad. Bueno, a ver si no lo rompo ahora, no sabíamos romper. Por favor, si la persona que puso el cartel en Barro ve este video que se comunique de alguna forma. Ahí está. Top. Barro, 8,649 millas. Creo que nos ha quedado un poco mal orientado. No, no, está bien, está bien. O, son como 12.000 o 13.000 kilómetros por ahí. Hacia allí. Por allí empezamos y aquí hemos terminado. Ah, mira esto también. La bandera de Argentina gigante con el logo de Quilmes. Y al lado pone al gran pueblo argentino salud. Y acá se celebra la grandeza de lo clásico. ¡Wow, chaval! Mira qué vista esta de Puerto Madero. Sevi, ¿eh? Buenos días desde Buenos Aires. Gracias otra vez. Mirad qué vistas. Bueno, ahora sí, está todo listo para marchar hacia el aeropuerto de Ezeiza. Ahora sí, últimas horas en América. Final, ha sido una aventura esta noche, ¿eh? Fui a cenar con otro amigo de aquí que no lo grabé. después volví tarde aquí y de repente se había quedado dormido y no podía entrar. Tampoco grabé nada, pero bueno, al final estuve buscando, me fui andando a un hotel al más cercano que había, el único hotel del barrio, no tenían habitaciones, volví, estuve un rato, bueno, llamé al tímelo bastantes veces, pero no se enteró. No se iba con que no tenías nada, o sea, el pasaporte y el teléfono. Iba pues con la chaqueta y lo que tenía, la chaqueta tenía el móvil, la cartera, por suerte la riñonera esta, con el pasaporte y ya está, y los auriculares y el móvil con 25% de batería. Pero al final, pues bueno, ¿qué otro? Encontré un hotel relativamente cerca, me fui en Uber, sí tenía una habitación y al final, bueno, a las 3, me acabé yendo a dormir y después me despierta hoy a las 8 y cuarto de la mañana alguien tocando la habitación, abro y estaba este ahí con la mochila. Es que ayer, yo me desperté a las 3 de la mañana, me quedé dormido así en la mesa, porque estaba agotado, me levanté a las 3 y dije, ¡No! ¡Rama! Te había perdido por la calle. Dije, no, se había ido a un hotel, esto y lo otro. Bueno, me fijé en su computadora que había dejado acá donde estaba su teléfono y vi que estaba en una calle por ahí, llamé al hotel y dije, ¿Puede ser que haya entrado alguien con una, con un polar amarillo? ¿Se llama Rama? ¿Esto y lo otro? Sí, sí, entró hace 2 horas. Entonces, en la mañana, como no tenía ropa, aparecía ahí en el hotel con la mochila, los mochila de ahí. Tampoco grabamos nada ahí. No, solo tengo un clip de cuál era el hotel. Ahí, en esta habitación, he pasado la noche. Pero bueno, no, solo había que contar nada. Bueno, así que sí, definitivamente las 24 horas en Buenos Aires han dado para mucho. Ah, bueno, y que no he dicho nada. Mirad. Mirad qué camiseta llevo. Quilmes aquí representando. Es otro regalo de los chicos de ayer, de Vanessa. Que tampoco, no lo grabé en el momento, bueno, no querían salir. pero regalazo, top. Es cierto, Alfajor es capitán del espacio. Ahí los llevo para disfrutar durante el vuelo. ¿Sabes la anécdota que me acabo de acordar que no contamos? ¿Qué? La de la ballena. Ah, la anécdota, sí. Bueno, en Barrow, si tengo una foto, lo pongo en el video. En Barrow vimos un peluche ballena y dijimos ¿y si llevamos una de estas ballenitas hasta Puerto Williams? Estuvimos a punto de convertirla en la mascota oficial del viaje. Con el tema de sacarla del océano ártico y devolverla a su hábitat en el océano antártico, ahí en Puerto Williams. Hoy estaba bien, pero hay que llevar un peluche 60 días. Con el poco equipaje que lleva así que al final no. Al final no, pero bueno, creíamos que era un dato interesante al contar. Bueno, un gusto compartir estos dos meses. Un gustazo, un placer. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias a todos por la buena onda, gracias a Ramadense, gracias a todos. Un lujazo, un placer y gran experiencia. Qué viajazo, y de vuelta en el aeropuerto. Aquí fue justamente donde salimos, donde llegamos ayer por la mañana desde Chile. Pero qué loco, ni siquiera parece que fuera ayer. A la sensación de que hubiera pasado más tiempo. Bueno, son las 2 de la tarde, el vuelo sale a las 4 y media, así que yo creo que vamos bien de tiempo. Como conclusión de este épico viaje por América, voy a volverme a Europa en Disney. Iberia es lo que tengo que buscar. Dios y seis... ¡Uf! Ah, mira, ahí sale. 12.45 Madrid de morado. Vale, lo está buscando a las 4 y media por otra cosa que tengo que aclarar en un momento. Se ha retrasado varias horas el vuelo. Pero bueno, check-in 161, 168. Mira, mira cómo anuncian el partido de Argentina mañana. Todos los carteles publicitarios, buena parte de esos tienen algo que ver con fútbol y con Argentina, con la selección. Voy en busca de la fila C para los check-ins. Es bien grande este aeropuerto, bien grande y bastante moderno. Creo que tuvo una renovación hace relativamente poco. ¡Uuuh! Aquí estamos. Aquí está Iberia. Para empezar, puedo pasar por la facturación Business, que es Express y no tiene práctica... ¡Mira la cola que me iba a saltar! Hola, buenos días. Hice el check... Madrid. Hice el check-in online, pero necesito la tarjeta de embarque. Bien. Tarjeta de embarque número 15, horario de embarque y grupo número 1. Gracias. Bueno, realmente hoy como no tengo... como solo llevo equipaje de mano, hice el check-in online, ni siquiera tendría que haber pasado por ahí, pero me hacía ilusión conseguir esta tarjeta de embarque y mira, siguiente paso, control de seguridad por la fila rápida, lo cual también nos podría ahorrar bastante tiempo y hacerlo todo más relajado. ¿Todo aquí, señor? Gracias. Buah, chaval, ni una persona aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Qué placer, en serio. Mirad esto. Hola, ¿qué tal? Habéis visto qué tranquilidad y control de seguridad. Ni una persona, todo ahí en un momento, todo el tiempo del mundo y el espacio del mundo para sacar tus cosas, aunque es verdad que ahora mismo tampoco había prácticamente nadie en el control de seguridad normal. Ojo, control migratorio express también. Esto sí que no sabía, ¿eh? Que tenía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y migraciones, completado también, tenemos el sello de salida de Argentina. La fecha está mal, ¿eh? No han actualizado el sello en cuatro días, eso sí. Es que no sellan mucho, ¿eh? en Argentina a la salida yendo a Punta Arenas tampoco me puse en el sello, al volver a entrar tampoco y se nota que no actualizan el sello muy a menudo, muchos días. Y bueno, por aquí está el duty free, hay mucha cola en el duty free para pagar. Nosotros vamos a embarque directamente. En realidad, qué toque, pone que he salido de Argentina el 27 de junio cuando estoy saliendo el 3 de julio, seis días más tarde. Lo bueno es que solo hay una terminal aquí en Ezeiza y después las puertas no están divididas en ABC de no sé cuántas letras y nada, estamos pues ahora ya en la zona de embarque, nos sobran como dos horas y cuando uno viaja en business también puede acceder a las salas VIP. Me gusta este aeropuerto igual, bien espacioso, bien luminoso, buenas vistas, no hay demasiada gente. Mira, mira, mira qué vistas. O sea, aquí incluso sin sala VIP ni nada, puedes estar muy a gusto esperando el vuelo. Perdona, otra pregunta. Sí. ¿La sala de Iberia sabes dónde está? Sí, mira, enfrente de la puerta donde vuelve hay escaleras en suelo en su carrera. Gracias. Creo que lo encontré Iberia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a anunciar el vuelo cuando empiece a aparcar. Vale. Es que mira, incluso hay mejores vistas abajo que desde aquí, desde la sala VIP. Y a ver, os enseño lo que tenemos por aquí, voy a ser breve que no quiero molestar a la peña. aquí la pantalla de vuelos y avisos de embarque. Ahí hay dos teles con deportes puestos. Esta es toda la oferta de bebidas, comidas y snacks. Tiene refrescos, patatas, fruta, yogures, zumos, algunos sandwichitos, alcohol. Todo esto es barra libre, cervezas, cafés, helados. De todo esto uno puede coger lo que quiera. Hay un wifi aquí que ahora probaremos a ver qué tal. zonas de asientos de todo tipo. Aquí tienes algunos donde puedes reposar las piernas y zona de trabajo aquí en la esquina. Hay incluso, incluso duchas ahí. Si alguien quiere ducharse tiene que pedir la llave en la recepción y uno se puede duchar. Si se puede ir al avión bien, le invito, yo me he duchado esta mañana así que estoy cubierto. A ver, a ver, a ver. ¡Loco! Me han dicho que el embarque comienza entre tres y media a tres cuarenta así que tengo prácticamente una hora entera aquí. Y bueno, lo que me faltaba por aclarar que he mencionado antes pero no lo he explicado, ayer resulta que de repente por la tarde me llega un correo me dice aquí, ves, es este de aquí, dos de julio a las siete de la tarde. su vuelo de Buenos Aires a Madrid operado por Iberia está reprogramado por llegada tarde del avión. La hora estima de salida de su vuelo es las cuatro y media. Cuatro horas de retraso son las dos y media a las que en teoría debería de salir. Este, vale, sí, otro inesperado más al viaje hasta el final, 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 final. Parece que el viaje ha sido trayendo sorpresas y retos. Me complica un poco una conexión que tengo en Madrid para coger un vuelo a Málaga que es donde acaba este vídeo pero bueno, la ventaja es que al menos nos ha dado calma esta mañana para, pues es que encima con lo que luego ha pasado por la noche hemos tenido tiempo de despertarnos ahí, lucharme, ir a desayunar, volver a la casa de José, hacer la coleta y ya marcharme sin prisa. No existen viajes sencillos en este canal, Bueno, y los baños que no los había enseñado están espectaculares, ultra limpios. Adiós, gracias. Iberia con destino Madrid, a ver si lo pone, embarcando puerta 1415. Mira, 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 atención, eh. Ahí está, el A350 de Iberia que nos va a llevar a Madrid. Cago en todo, ahora mismo se cortan las alas ahí pero qué bonito avión es el A350. Segunda vez que voy a volar en ese avión. La primera fue el vuelo más largo del mundo desde Singapur. Y nada, la otra gran, gran, gran ventaja es poder ser los primeros en embarcar y saltarse todas las colas. Pero espera, 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 que aquí sí se ve. Mira ese winglet, qué precioso. Plácido Domingo se llama este avión. Ojalá Iberia tuviera un A380 pero en su ausencia este es el avión más grande del avión. Espérate, que resulta que hay dos puertas de embarque para este avión. La 15 es donde embarca todo el mundo y después Beast tiene su propia puerta y túnel de embarque. Gracias. Guau, 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 guau. Esto es otra cosa que hago por primera vez en mi vida. Subirme por el túnel por la manga exclusiva de Business. Qué raro se siente esto, eh. Últimas vistas de la terminal de Ezeiza. Aquí es donde se divide la manga que va a la parte de atrás del avión y la manga de Business que vamos justo detrás de la cabina. Mirad ahí la cola que hay y aquí no hay absolutamente nadie. Hola, buenas tardes. Qué pasada esto, eh. Tú, te lo juro, es casi surrealista esto. Guau, ese avión que tenemos ahí al lado también está guapísimo. El 787 Dreamliner, bien moderno también. Al empezar, mira, han repartido el menú ya para ir eligiendo la comida. Un zumito de naranja mientras esperamos. Pero mira el menú. Bueno, está en inglés y en español, o sea, al revés. Y mira, este es el menú para la primera comida después de despegar. Y este es el menú de desayuno de antes de aterrizar. Y después, estas son cosas que puedes pedir en cualquier momento y pasando a la página. El servicio de bar y cafés, tés y tal. Que también creo que puedes pedir en cualquier momento. Top. Ojito que tenemos pushback ya. Empieza nuestro taxi hasta la pista de despedida. Vamos con media hora de retraso hasta ahora, eh. Espero que no se retrasen más y sobre todo que podamos recuperar algo por el camino porque si no, se podría complicar la conexión en España. Es que tengo una hora de escala en Madrid. Una hora y no me tomo mucho. Es muy justo. A la cabeza con la cintura, pasen la cinta alrededor de la cintura, encanchen, cierren y tiren para ajustarlo. Mira esto. Tenemos un cinturón como un coche. Aparte del normal de la cintura de los aviones primera vez que tengo cinturón sobre el amor por aquí. Y ahora sí que sí, últimos segundos en América. 26 de abril aterricé en Nueva York y el 3 de julio me estoy marchando prácticamente dos meses y medio después. Estamos en la pista al despede. América de las cosas. Amor. Me. Sí. Amor. Ven. Amor. Amor. ¡Verdad! Comentarié. Amor. En buildup 3ْ degree Todos juntos resultados y Mientras esperamos, os voy a enseñar un poco en el asiento, que es obviamente bastante top. Este es el espacio personal que tengo, y puedo estirar las piernas. Cuando quiero hacerlo a cava, uno se puede estirar hasta allí al fondo, esto es una especie de percha. Tengo colgada la chaqueta, y después aquí no sé cuánto se alcanza a ver, pero más y menos hay espacio, bastante espacio. Por aquí hay estos dos compartimentos, estos estantes, hay unos auriculares para la tele. Luego hay otra mesa, esta es la mesa de la comida por aquí, bueno, puedes dejar cualquier cosa. Tiene un enchufe universal, USB-C por aquí, otro USB por aquí. Luego tenemos la tele, la pantalla que es bien, bien, bien grande. O sea, sí hay bastante diferencia en tamaño con las pantallas que uno se encuentra en clase turista. La configuración de asientos, como veis, es uno, dos, uno. Tengo una fila individual a cada lado y una fila doble en el medio. Atentos, ¿eh? Y esto puede seguir hasta tumbarlo del todo, obviamente, pero aún no lo quiero hacer, que tenemos que comer. Después, cada asiento viene con un... esto es como cojín barra cubre asiento y después, bueno, una manta y una almohada. Acabo de caer en el sentido de este cinturón, diferente a los que te encuentras en clase turista. Yo creo que es para cuando uno está totalmente tumbado, ¿sabes? Si uno está totalmente tumbado, este de la cintura prácticamente no hace nada. Pero este del hombro sí que te sujeta. ¿Qué es esto, chaval? Primer plato, o sea, al entrante. Bresaola con queso y tomate, aceitunas, pan, aceite, cerveza. Tremendo entrante. Fulminado. Y ha llegado ya el plato principal. Es pollo con pollo con... se me ha olvidado. Pechuga de pollo al horno, acompañada de patatas gratinadas. Ah, eso es. Plato principal fulminado también. No estaba tan bueno. Para mí no tenía demasiado sabor. Por ahí también tienen varias opciones de vino para ofrecer. Después, todo el rato te van ofreciendo si quieres rellenar tu bebida. Esa es la segunda cerveza. Y bueno, es una pequeñita, ¿eh? Sí, he terminado. ¿Tenéis serenado este de Maracuyá? Sí, pues eso. Y bueno, este era el postre que había. Bueno, no, al verdad, perdón. Estas tres opciones había tarta de zanahoria, helado de Maracuyá y selección de queso. Hemos elegido helado de Maracuyá con fresa y galleta triturada. Ahora sí, cena completada. Y bueno, lo que me faltaba por ver era el baño en business. Que es, yo diría, ligero. Sí, sí es más espacioso que en los baños normales. Tiene un espejo casi que de cuerpo entero. Bueno, aquí, aparte del convención por aquí, no vale mal y está limpio. Pero bueno, pongo una cosa loca. Tiene crema de manos, jabón y agua, y papel, y papel higiénico, y las dos asas para agarrarse. Hoy rutinas condiciones antes de ir a dormir. Y ahora sí que sí, la parte que más ganas le daría el vuelo. Vamos a hacer nuestras de aquí. Bua chaval. El sopor ahí, la manta por encima. Bua chaval. Increíble. Estar tumbado en un avión. Es un avión. Pero bueno, nada. Son las ocho y cuarto. Una y cuarto de la madrugada en Madrid, horario de España. Y quedan ocho horas para llegar. Así que nada. Hasta aquí el día de hoy para mí. Voy a aprovechar esta cama. Voy a tratar de dormir. Casi siete horas al menos. Ojalá. Que gloria. Mañana os cuento lo tal. Chao. Hostia. Completamente de día ya. Sobrevolando un mar de nubes. Loco. Una hora nada más. Ahí están trayendo desayuno. Un... Dormiría cinco horas más. Qué agradable. Qué cómodo. Y bueno, y cuánto sueño acumulado traigo todavía. Estamos llegando a la península ibérica. Estamos volando sobre el Atlántico a la altura de... Oye, han desaparecido todas las nubes. Está... Sur el océano ahora. Oye, han desaparecido todas las nubes. ¿Cómo? Pan, croissan. Croissan. Pantequilla, aceite de mercera... Tabata. ¿No? ¿No lo ven? ¿No está bien? Sí. Y naranja de piña. qué carité ya habéis visto, unos crepes, un croissant, fruta, un café y un zumo, mira esto están rellenos de dulce de leche, bueno no podemos aterrizar en Madrid sin comentar el precio de este vuelo, yo compré el billete originalmente en turista hace como una semana porque no sabíamos qué día íbamos a volver, pagué como 750 euros, de base eran 600 pero tuve que pagar un poco más para tener flexibilidad, para cambio de fechas, que de hecho tuve que luego cambiar la fecha originalmente lo había comprado para el 29 de junio, lo cambié al 3, para tener en elección de asiento tener un asiento mínimamente decente, bueno, 750 había pagado, de hecho porque cuando cambié de fecha también tuve que pagar como 50 euros más o algo así, no me acuerdo para qué era, nada llega antes de ayer, yendo a Quilmes, 2 de junio, haciendo el check-in online para ahorrarme tiempo en el aeropuerto, después de completar datos personales, no sé qué, quiere mejorar el trayecto su pasaje, me salen dos opciones, quiere mejorar a Premium Economy por 150 euros o la que me sorprendió más, la que me llamó la atención, quiere mejorar a Business Class por 500 euros 550 euros, y digo, por 500 euros más vuelo en Business, me meto en Iberia rápido en la web, busco el mismo vuelo Buenos Aires, Madrid, 3 de junio, 12 y media de la mañana, antes de que se retrasara 4 horas despliego precios, 5.000 euros, y digo, coño, entonces esto es una ganga, y me lo estuve pensando un rato y digo, realmente, o sea, sí, en total me saldría por menos de 1.400 euros volar en Business digo, pero soltar 500 euros aquí más por la cara, pero digo, tú, es un buen precio, o sea, 1.400 euros menos, o sea, os pondré una captura en total, en total, en total, no he llegado a pagar más de, no llega a 1.400 euros, este vuelo está a 1.350 o algo así digo, es que es un buen, o sea es bastante dinero, obviamente, pero para lo que suele costar Business Class es bien barato y digo, mira, me va a venir de la hostia poder dormir y tumbarme en ese vuelo y además, qué forma de terminar el viaje por América, qué forma de volver a Europa de tomar el último vuelo y dije, venga no se diga más vamos a celebrar el viaje por todo lo alto y toma mis 500 euros y aquí estamos nada que decir, espectacular por empezar el descenso que era media hora para aterrizar así que voy a ir al baño a medar y a la agua a medar y a la agua bueno los baños en Business Class también se ensucian, eh y el papel también se gasta ey, ey, ey estamos sobrevolando ya la península y la rica tiene pinta de hacer calor, eh huele a verano aquí 9 y 10 parece que vamos a llevar costoso yo recortar algunos minutos y mi vuelo a Málaga sale a las 10 y media el embarque o sea hora máxima de embarcar 10 y 20 que es muy interesante o sea que voy a tener exactamente 1 hora y 10 minutos para es que la puta es que llegamos a la T4S que es la que está más a tomar por culo de todo lo bueno es que no tengo equipaje me voy a tener que dar mucha prisa y estar bien espabilado que suave aterrizaje de nuestro A350 estamos en Europa de vuelta pues bueno estamos en Madrid no sé por qué llevo puesto esto porque hace calor mucho hemos estacionado ahí en mitad de la pista lo cual suele ser raro para Iberia y hemos tenido que venir en este lucecito la última ventaja de business es que luego eres el primero en bajarte del avión yo tengo que hacer conexión pero la terminal 2 terminal 2 ¿dónde es? a Málaga Málaga ¿usted tiene pasaporte europeo o no? sí pase por aquí lo único que quería decir cuando estación ha pegado a la terminal y con las mangas a veces hasta bueno tienes manga exclusiva pero en este caso este caso no inmigración siguiente tren a la T4 vale estamos en la T4 tengo que ahora darme prisa y buscar la T2 T3 tengo que ir a la T2 ahora mismo de vuelta en Barajas ¿cuánto tiempo? tengo máximo 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 40 minutos para allá pero en conclusión para terminar volar volar en business es otra cosa uno ni se entera de que está volando pasan las horas así es que da hasta gusto un vuelo largo 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 por mí que hubieran sido 20 horas ahí ¿sabes? vale aquí está el bus vamos justos pero vamos bien creo hola buenas para ¿cuánto tiempo? ya estoy pasando calor ¿qué hago? voy a poner volar aquí en España en julio pero es que va la mochila a revertar y no tengo ganas de ir cargando acaba de llevar este mail de ERE Europa de que el embarque empieza a las 9.50 en la puerta D-62 guay ya sé la puerta literalmente realmente empiezan tres minutos el embarque pero recuerda que el embarque finaliza 15 minutos antes de la salida del vuelo lo cual es a las 10 20 vuelo a las 10.35 son me queda exactamente media hora vamos juntos pero ya eso quiero creer estamos 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 a buscar el control de seguridad pero ya suerte que tengo fast track y también no por volar en business esta vez sino porque con mi American Express incluye fila rápida el control de seguridad de los aeropuertos de España y me va a venir como agua de mayo en este caso no me conozco esta terminal la T2 esta parte de aquí me suena creo que por aquí he pasado alguna vez pero creo que una vez y hace tiempo ya hola ¿es más track del control de seguridad? arriba a la derecha no hay nadie ah no hay nadie no digo que aquí no hay nadie si quiere pasar por aquí bueno es más rápido por aquí es verdad que no hay prácticamente nadie bueno control lo he hecho me han revisado hasta el alma pero bueno me quedaron 15 minutos de 61 de 63 ah pero aquí está la puerta vamos he llegado y aún hay mucha gente embarcando aquí hola ¿podemos ir? gracias gracias incluso sobrados de tiempo una vez más el último tengo en embarcar la hemos salvado Málaga here we go último vuelo ya sí que sí de la vuelta a casa hay un poquito de diferencia de tamaño entre este avión y el A350 en el que hemos venido bueno un poquito de cambio respecto al asiento anterior pero no me puedo quejar porque mira al final va bastante vacía hay varias filas vacías y mira tengo tres hasta aquí me han dejado poner la mochila aquí porque no entraba arriba tiene un cinturón es como mi acompañante mi bebé pero bueno este vuelo son una hora y diez minutos me parece si no se retrasa que espero que no y Málaga estamos cerca ahí vamos otra vez la razón por la que viajo a Málaga no es porque viva ahí sino siempre bueno vivo entre Málaga y Granada si no lo sabéis pero simplemente porque mi madre a la que no veo desde hace dos meses y medio pero justo hoy se va a Suiza desde Málaga me iba a ver en casa pero cada vez se retrasó se retrasó se retrasó y bueno la única forma de no tener que esperar como dos semanas más para que me diera la cara no será encontrarnos en el aeropuerto de Málaga que su avión se va como hora y pico después de que este aterriza así que bueno ya sabéis vamos por aterrizar ya ahora sí que sí ya estamos aquí hacía tiempo que no pasaba por el aeropuerto de la Costa del Sol en tierras andaluzas chaval ¡buah! qué cambio qué cambio de la Patagonia todo seco por aquí ¿eh? ¡Gracias por estar en el piso! ¡Gracias por estar en el piso! ¡Hola! bueno y ahora sí por fin en España por fin en Andalucía por fin de camino a Granada aquí sí que sí se acaba antes de nada las últimas dos cosas que quería contar pasaporte lleno primer pasaporte que he llenado en mi vida mirad ¡pum! 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 hay algún que otro huequecito pequeño pequeño como este aquí abajo o este pequeño de aquí pero nada con esto ya no se puede viajar porque en algunos sitios si son muy estrictos y si no hay suficiente espacio no te van a poner el sello así que primer pasaporte que he completado en mi vida un año y medio lo saqué el 31 de enero de 2023 un año y cinco meses después lo he completado mirad de hecho como está de gastar el próximo intentar cuidarlo un poco mejor esta es la portada aquí es donde pone el escudo España Unión Europea España y pasaporte y esto es lo que se ve heavy segunda cosa es muchas gracias a todos la cantidad de mensajes tanto en comentarios como en Instagram DMs que hemos ido recibiendo de recomendaciones ofrecimientos de alojamiento guías mil cosas ha sido casi abrumador no he podido leerlos todos en serio mensaje hasta mal normalmente aunque no responde intento leer todos los mensajes esta vez ha sido imposible siento los que no haya podido responder que son la mayoría pero se agradece y nos ha servido mucho todos los consejos y la ayuda que me habéis ofrecido que no os habéis ofrecido así que en serio gracias no ha pasado inadvertido por mucho que no tengáis respuesta en serio y con eso dicho aquí sí que sí 100% concluye toda la aventura del viaje por América estamos de vuelta todo descansar un poco y nos vemos en la próxima aventura